Para mí, un huracán es más que guardar comida enlatada o agua embotellada. Si usted o quien cuida necesita ayuda en caso de huracán, ¡unan fuerzas! Hicimos una lista de las cosas que necesita cada día, como baterías para sus audífonos y medicina para una semana. Y si vas a necesitar transporte en una evacuación, llama hoy al 211 y regístrate, porque unidos podemos mejor. Unidos. Unidos. Unidos contra el clima. Unidos contra el Marte